La siguiente canción se la quiero dedicar al equipo Reaz, que estaba por ahí al fondo, a Mario Luis, que se llama Rap Boy, el niño rap. La siguiente canción se la quiero dedicar al equipo Reaz, que se llama Rap Boy, el niño rap. Reaz, que se llama Rap Boy, el niño rap. La siguiente canción se la quiero dedicar al equipo Reaz, que se llama Rap Boy, el niño rap. La siguiente canción se la quiero dedicar al equipo Reaz, que se llama Rap Boy, el niño rap. La siguiente canción se la quiero dedicar al equipo Reaz, que se llama Rap Boy, el niño rap. La siguiente canción se la quiero dedicar al equipo Reaz, que se llama Rap Boy, el niño rap. La siguiente canción se la quiero dedicar al equipo Reaz, que se llama Rap Boy, el niño rap. La siguiente canción se la quiero dedicar al equipo Reaz, que se llama Rap Boy, el niño rap. La siguiente canción se la quiero dedicar al equipo Reaz, que se llama Rap Boy, el niño rap. Miguel Cuesta Dos, tres Me cuesta Aplausos para Miguel Aplausos